Políticas y periodistas de Burgos han protagonizado este sábado en la capital burgalesa uno de los actos más visibles de la semana conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Enfundadas en camisetas en favor de la igualdad, ambos equipos se han enfrentado en un partido de fútbol sala en el Parque Venerables ante la mirada curiosa de compañeros de profesión y ciudadanos. Bajo el lema Un Gol por la Igualdad se desarrollaba esta iniciativa organizada por el Área de la Mujer de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades. Un Gol por la Igualdad es el lema del partido de fútbol que se va a celebrar hoy aquí entre políticas y periodistas con un doble objetivo. Por un lado, insistir de nuevo en la desigualdad que es patente entre hombres y mujeres y promocionar, como no, en otro orden de cosas, el deporte femenino y en este caso practicando el fútbol, que es uno de los deportes más masculinos que en España se practica. Por parte de la Asociación de la Prensa, apoyar esta iniciativa, esta invitación por parte del Ayuntamiento de Burgos, en la que no vamos a participar solamente miembros de la Asociación de la Prensa, sino también de toda la profesión, una profesión que siempre reivindica esa igualdad y que lucha por esa igualdad y en contra de la violencia machista. Las políticas entre las que se encontraba la vicealcaldesa Gema Conde, las ediles socialistas Mar Arnaiz y Blanca Carpintero, las concejales de Imagina Burgos, Blanca Guinea y Sara Hojas y la edil no ha escrito Silvia Álvarez de Ulate han ganado por goleada 5 a 1 a las periodistas. En cualquier caso, y tal y como ha remarcado Gema Conde, lo de menos es el resultado porque lo importante es lograr una igualdad que todavía está lejos entre hombres y mujeres, sobre todo en determinados ámbitos. Gracias.